Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero hablar sobre los productos que uso con mi Golden Retriever con Leo. Creo que también es algo un tema que es muy interesante, ya que yo por ejemplo... ...me gusta conocer un poquito las opiniones de otras personas que lo han usado. Donde compro la mayoría de todos estos productos es en la página web de Zoobluse. Os dejaré de todas formas en la cajita de información el link abajo de la página web. A ver, es donde yo he conseguido al final la comida más económica, ¿vale? De la misma marca, ¿vale? Porque no uso marcas tampoco así un poco raras ni nada de eso. Entonces es la web donde más barato he visto que está la comida. Leo ahora mismo está usando la de Heels, pero ha estado usando también la de Eucanua, la de Acana. Lo que pasa es que la de Acana no les sentaba muy bien. Al parecer me han dicho que como es comida muy natural, sin cereales y sin nada, pues... ...hay los tomados que les cuesta un poco más digerir este tipo de comida. Y a Leo les dan tu fatal a la cara. Así que nada, si queréis quedaros a ver los productos que tengo de él, quedaros a verlo. Bueno, con este ambiente tan navideño que me he puesto aquí, voy a empezar primero yo creo que con la alimentación, ¿vale? Con los productos de alimentación. Así me los quito un poco de encima porque sobre todo el saco es tremendamente grande. Entonces, os voy a hablar primero sobre su saco de comida, ¿vale? Este es de Heels, Science Plant, Veterinary Formula, ¿vale? Está formulado supuestamente por veterinarios. Esta concretamente es de cordero y arroz. Es para tallas grandes, para perros grandes. Aquí vienen... ¿15 kilos? 12. 12 kilos. Este saco de 12 kilos con Leo me dura... No sé, un mes. Y alguna semana como muchísimo. O sea, no me dura más. Las bolitas, como veis, pues tienen un tamaño... Pues como un dedo. Y huelen bastante bien. A ver, es comida de perro, ¿vale? O sea, vamos partiendo en el sábado, sí. Pero bueno, dentro de que es comida de perro huele bastante bien. A mí me recuerda mucho también al paté. O sea, también tiene un olor así... No es desagradable. Porque por ejemplo la de Eucanoga, que Eucanoga también le gusta mucho. El olor es como muy apienso. ¿Vale? Como... No sé describir el olor. Es muy apienso. Así que nada, esta es la comida que toma. Lo siguiente que os voy a mostrar es... Lo que toman para los dientes. Para los dientes se está tomando estas bolsitas de Stick Dental. Es de... De Compi, es de Mercadona, ¿vale? Cuando me voy al Mercadona pues se las cojo. Son unas barritas bastante grandes y a él le gustan. ¿Vale? Huelen como... Como a mentas, tío. Una mezcla de... Pimenta, como con frijil a lo mejor. No sé. Tampoco es un olor muy exagradable para hacer comida de perro. A él le gusta y si le ayuda con los dientes y tal, pues... Pues mucho mejor. Así que este cada vez que voy a Mercadona se lo cojo. Tampoco esto se lo doy yo todos los días. ¿Vale? No mirar a él le gusta. ¿Quieres uno? Toma, anda. ¿Habéis visto que educadores que se sienten? Así que... De momento bien. No le sienta mal ni nada y... De momento bien. Vale, lo siguiente que os voy a enseñar es esto. ¿Vale? Es un hueso de jamón. ¿Vale? Creo que era... Sí. Creo que es el codo o algo así. Estas cosas las consigo gratis. ¿Vale? Gratis dan en la bote Zooplus. ¿Por qué? Porque Zooplus cuando haces pedidos te dan puntos. ¿Vale? Y luego esos puntos los puedes canjear por productos. Entonces, como con Leo pido tanta comida porque cada dos meses es mínimo. Tengo que hacer un pedido de dos sacos y algo más. Pues me dan bastantes puntos con él. Así que le voy cogiendo sobre todo cosas de estas. Porque le encantan, lógicamente. Así que esta última vez cogí dos huesos de jamón. Y es que son completamente naturales. Entonces, la verdad es que me gusta mucho dárselos. También supuestamente le van con los dientes. Y eso siempre quieras que no, pues está muy bien. Lo siguiente que os voy a enseñar es nervio de Buey. ¿Vale? A ver, todas estas cosas vienen en otros idiomas porque Zooplus, su sede central está en Alemania. ¿Vale? Entonces, hay muchos pedidos. Por ejemplo, cuando llega verano, primavera, porque en invierno no me urge tanto, ¿no? Pero primavera, verano y tal, que le empiezo a comprar ya las pastillas antiparasitares, collares no. Porque los collares no... El que ha tenido no le irritaba mucho el cuello. ¿Vale? Si le queda al final el cuello marrón, eso le irritó mucho. Entonces, lo que ya le cojo son las pipetas, las de Frontline. Y esto es un nervio de Buey también natural. ¿Vale? A él igual, le encantan. Aquí, en cada paquete vienen cinco piezas. ¿Vale? No lo voy a abrir porque no está abierto y si no, se me fastidia un poco más de alimento. Pero bueno, es de este tamaño. O sea, que es bastante grande. A él igual, le chifran estas cosas. Además, se entretiene un montón. Le tiene entretenido durante bastante tiempo, así que genial. Esto. A ver, yo los he comprado esta última vez, ¿vale? 15 piezas. O sea, me han venido tres paquetes de esto. Me han costado seis segundos. Seis segundos con algo. ¿Vale? Pero con los puntos también puedes ir consiguiendo los paquetes estos gratuitos. También con la comida y llega estupendo. Así que estos son los que he comprado porque cogí con los puntos, los huesos de jamón. Entonces ya esto no tenía y esto también me interesaba tenerlo. Así que lo compré. Lo siguiente que os voy a enseñar es una solución antiplaca y antibacteriana que no me salía. Se añade en el agua. Vale, esto es de la marca Beafar. Solución antiplaca y antibacteriana, lo que os he dicho. Se pone. Se añade en el bebedero del perro o gato para actuar contra la placa, el sarro, las bacterias y el mal aliento. Una limpieza insuficiente y la acumulación de alimentos favorece la aparición de la placa dental. Causando mal aliento y la formación de sarro. Las enzimas de Pukol Watcher luchan contra estos efectos. Se reducen la presencia de vacíos en la boca del animal. Proporcionándoles un aliento fresco y sal. Me va bien. Vale, a este le cojo en Kiwoko. Este también os dejo la página web en abajo. Pero bueno, hay muchísimas tiendas de Kiwoko. Este se lo cojo en Kiwoko. No sé lo que me cuesta. Os voy a poner el enlace directo también a esto, por si os interesa, de la página web de Kiwoko. Y cuide mucho, ¿vale? Hay que echarle 5 mililitros. O sea, esto no es nada, ¿vale? Es como un medio dedo en medio litro de agua. ¿Vale? Como máximo al día se le puede echar 10 mililitros por cada litro de agua. Pero como máximo 10 mililitros al día, ¿no? No puede tomar más. No sabe a nada. A ver. Creo que no sabe a nada. Ni huele a nada. Algo él tiene que notar porque es verdad que se lo he hecho y no bebe agua con tantas ganas y con tanta ansia como cuando tiene agua fresca, ¿no? Normal, digamos. Cada vez que le he hecho esto sí que le cuesta un poquito. Esperamos, se la bebe igual. Y a mí lo que me interesa sobre todo es el remado de la placa y que tenga una boca un poquito más sana. La verdad que le va muy bien. Yo se lo sigo comprando. Este es el segundo o tercer frasco que tengo. Le va bien porque además sí que se lo noto, ¿vale? En el aliento y tal. No le huele mal ni nada de nada. Así que yo estoy poniendo a con él y lo voy a seguir usando. Y lo último que os voy a enseñar, sí, lo último que os voy a enseñar de alimentación es esto. Este tarro, ¿vale? Es de... Por aquí. Aquí. Es de la marca Luposan. ¿Vale? Es... ¿Veis? Está en alemán. Son controprotectores. ¿Los controprotectores qué son? Pues como el cartílago de tiburón granosotros y todo ese tipo de cosas que es para las articulaciones. Pues es lo mismo. Como ya sabéis, este... Y si, ¿no? Pues os lo cuento, los golden y sobre todo los perros así de más tamaño y tal, son propiosos a tener displace en la cadera. Entonces, los controprotectores, yo se lo llevo dando prácticamente desde que es cachorro. Pues le ayuda mucho al tema de los cartílagos y las articulaciones. Incluso me dijo el veterinario, porque todo esto que os he comentado yo lo hablo con el veterinario, ¿vale? Me dijo el veterinario que incluso les va muy bien cuando son más mayores, que les cuesta un poco más salir a la calle o levantarse si están tumbados o lo que sea. Les va muy bien porque les palia bastante los dolores. Entonces, yo se lo he hecho. Aquí te pone las cantidades que quedan. A ver, está en alemán, pero por lo feca se saca, ¿vale? Porque va abriendo 10 kilos, lo que sea, 20, 30, 40, 30 y 70, ¿vale? Entonces, según lo que te vaya pasando el perro, pues le vas echando un cuarto de la cucharita, una mitad, tres cuartos, una o dos, ¿vale? Yo le he hecho una entera, porque además pone, yo esto entiendo de que es más de 30 kilos, de 30, 70, pues una cuchara entera. Entonces, le he hecho una, os lo muestro. Esto no huele bien, ¿vale? Huele a mejillo o algo así, esto no huele bien. Pero bueno, yo os lo muestro. A él le gusta, ¿eh? Tengo que decir que sí que le gusta. Es esto, ¿vale? Son estos polvos en este color. ¿Qué se ve? Y esta es la cuchara, ¿vale? No es una cuchara grande, esto cunde mucho, ¿vale? Entonces, nada, pues coges el bolito, coges el bolito, yo se lo he hecho en el pienso y se lo remuevo un poquito, ¿vale? Porque me da un poco de asquete que se tome esto así en la primera boca, ¿no? Entonces, se lo remuevo un poquito. Y a él le gusta bastante, ¿vale? Le gusta, porque le gustan mucho los aceites de pescado y el pescado y tal, a Leito le gusta mucho. Entonces, esto le gusta bastante. Este es el segundo frasco que tengo, ¿vale? El segundo tarro o como le queréis llamar, aquí entra un kilo, un kilo doscientos. Igual, seguiré comprando, los hago que a él no le hace daño, ¿vale? Son controprotectores puros y duros. No le hace daño, todo lo contrario le beneficia. Así que yo para él sí que se los iré comprando y no tengo ningún problema. Son de Hot Luce, también. Os voy a dejar de todas formas los enlaces a todos aquí debajo, ¿vale? Tanto a la página web principal, por si queréis ver todo lo que venden y todo, porque te venden todo para los animales, como los enlaces a todos los productos que tengo. Por cierto, deciros que se me ha olvidado que The Hills, como de prácticamente la mayoría de alimentos, te hacen ofertas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues eso, si coges dos sacos de comida, pues el kilo te sale mejor a 3.30, 3.40, 3.50. Entonces, ya, pues tú lo hagas valorando y que vas comprando y que no, la verdad es que no sale mal de precio, ¿vale? A mí sí me gusta. Bueno, y ahora vamos a cambiar y vamos a hablar un poco de la higiene, ¿vale? De ellos. Tengo estos dos peines, ¿vale? Este es el Pet Zoom, que salía mucho por la tele, ¿vale? Entonces, lo vas cepillando, haces así y salen las púas, ¿vale? Y este es el Furminator. A ver, nosotros compramos estos dos cepillos. Primero cogimos este, ¿vale? Cuando Leo era cachorro, ¿vale? Los Gold, cuando son cachorretes, no echan pelo, ¿vale? No, yo no me imagino al final el pobre lo que echa, ¿verdad? Y no echa prácticamente el pelo. Entonces, cogimos este y con este ya no valía. Además, a él tampoco le sabrá que vas haciendo así y pues retiras el pelo, ¿vale? Entonces, cogimos este. ¿Qué pasa? Que este tiene unas púas muy blanditas y a él no le retira todo el pelo que le comente retirar. Así que, viendo opiniones y haciendo un montón de reviews y todo esto puede ser, ¿no? Que vas viendo cuando al final vas a comprar algo. Vimos que el Furminator es el que más recomendaba, ¿vale? Este ya arrastra más el pelo, ¿veis? Se ha cogido aquí bastante. Pero bueno, este arrastra más el pelo. Y le elimina mucho el pelo muerto. Yo es lo que recomiendo, ¿vale? El Furminator. Sé que es bastante más caro, ¿vale? Lo sé, pero a ver, es un producto que vas a usar, o sea, Leo tiene dos años, año y medio, ¿vale? El Furminator nos costó, yo creo recordar, porque os estoy hablando, que lo compramos como hace año y medio y creo que nos costó alrededor de 20 euros. Lo usamos cada dos días, como mucho es cuando nos toca cepillar a Leo bien cepillado para eliminar todo este pelo muerto, porque si no por la casa, pues al final tienes que ir a la casa, pues imaginaros, ¿no? Entonces cada dos días, más o menos, es cuando se le hace un cepillado muy a fondo. Para eliminar todo este pelo. Y usamos el Furminator. Por lo tanto, para mí es una inversión, ¿vale? Es verdad que nos ha costado 20 euros. Este que cuesta 8, 9 euros, no tengo ni idea. Pero por un poco más, o sea, este pesa más, este le ve más a gusto, esto es de metal. Aunque vayas a decir las púas, las púas no pinchan, ¿vale? Ni duele ni nada, ¿vale? Esto igual, es como un plástico, yo creo, sí, está aquí. Es un plastiquito, entonces nada, tu pulsa es aquí y este igual sale. Lo bueno, que sale mucho más que por las púas, ¿vale? Este cuando lo presionas, si te siguen quedando aquí las púas, entonces cuesta más retirar el pelo porque sigue enganchado. Pero este no. Este cuando quedas así, incluso puedes agudir así un poquito, se limpian todas las púas. A Leo no le desagrada, para mí esto es una inversión y lo recomiendo. Seguimos con higiene. Para el cepillado de los dientes, aparte del colirio bucal de que os he estado hablando antes, tengo la pasta de dientes y el cepillo de dientes. La pasta de dientes, como veis, igual, alemán, de Zooplus. Pero esta la venden también en Kiwopo, por si os interesa, es de Beafart. ¿Viste? O Beafart. Yo cogí un pack que viene con el cepillito, este es más chiquitito y este es más grande, ¿vale? Para perros más grandes, para perros más pequeños. Pone en la descripción que es una pasta de dientes con sabor a carne. No tengo ni idea, lógicamente. No huele a nada, ¿vale? La pasta es como blanquecina. Es que no huele a nada. Y bueno, a él pues, según le metes el cepillo en la boca, pues no es algo que a él le guste. Entonces intenta todo el rato molter el cepillo. Pero bueno, de momento está bien, está intacto. Pero se lo ha comido. Y la pasta es igual, no sé lo que vale. Porque ya hace tiempo de estos productos. Hace unos cuantos meses. Entonces no tengo ni idea. De todas formas, igual. Como siempre, os dejo el link abajo y veis lo que dicen de esta pasta de dientes y todas las cosas. Entonces esto es lo que tengo para lindarle los dientes. Y para el tema de los oídos, el producto que tengo ahora mismo es este de Trixie. Le cogí en Zooplus este producto como prácticamente. Entonces es que para mí es muy cómodo, ¿vale? Porque tiene hasta aplicación en el móvil. Entonces hago un pedido con la aplicación y me quito el rollo. Me lo envían o al trabajo o aquí a casa o lo que sea y me quito un montón de jaleos. Entonces este de Trixie lo cogí en Zooplus. Yo creo que también lo venden en Kiwobo. Pero bueno, igual, os dejo el enlace. Así que nada, esto tiene esto. Metes esto dentro de... Es una goma. Lo metes dentro de la oreja. Presionas un poquito y ya sale el líquido. Pues igual, para limpiar una oreja de un perro. Sobre todo ellos que tienen la oreja así caídita. Para tener así... Está durmiendo su siesta. Ellos que tienen sobre todo las orejas caídas. Tienden a tener otitis si no se les limpia bastante a menudo o se les seca, si les cae agua o lo que sea, pues puede producir otitis. He tenido otros que compré en Kiwobo y me resulta bastante más cómodo. Porque tenía como una palanca. Entonces tú bajas la palanca hacia abajo y salía en modo spray. ¿Vale? Entonces con una pulsación o con dos pulsaciones yo te van a ir a para limpiar. O sea, esto en realidad no sabes muy bien cuánta cantidad estás echando porque echas como un chorro. Entonces es verdad que va a expulsar el oído, el exceso lo va a expulsar. Pero no sabes muy bien cuánto estás echando y si al final estás desperdiciando producto o no. Entonces es verdad que a mí este sistema no es algo que me guste. Lo compré por probarlo. Y es verdad que con esto yo no voy a repetir. Me gusta mucho más el que venden en Kiwobo. Cuando lo termine y lo gaste pues no voy a usarlo más. Vale, y ahora productos que tengo para él. ¿Vale? Sobre todo para él. Más que otra cosa. A ver. Tengo el Roomba. ¿Vale? Os lo voy a mostrar. Tengo el Roomba. Como veis está un poco arañado porque tiene como dos años. Este es el modelo 650. 650. ¿Vale? Tiene atrás, tiene el depósito, los dos rodillos, el de goma y el de pelito con las aspas y la rueda. ¿Vale? Es programable. Si no pues aquí se le daría y lo pondrías cuando quisieras. Pero se le puede programar los días de la semana que quieras que esté en funcionamiento y a las horas que esté en funcionamiento. A ver, yo creo que ahora están más baratos. ¿Vale? Pero a nosotros nos costó como 300 y poco. Una cosa así este modelo. Lo pedimos por internet como casi todo. Y nos costó como unos 300 y pico. También tengo que decir que tiene uno de las paredes virtuales. ¿Vale? Este 650 tiene las paredes virtuales. Por ejemplo si tienes escaleras. O ahora por ejemplo en el árbol de navidad que lo que no quiero es que se meta debajo o lo que esté. Porque poner las paredes virtuales y ya no se mete dentro ni nada. Entonces va muy bien. Para mí la mejor inversión que he podido hacer fue con él. O sea, llegaba un momento. Había un momento en la casa que había sobre todo donde están los rodapies. ¿Vale? Era como un ovillo como de lana. En plan desierto, ¿sabes? O a lo mejor estabas sentado en el sofá o lo que sea. Y veías el rodillo de pelo circular por todo el salón. O sea, era horrible. O estás limpiando la casa todos los días cuando llegas, o sea, barrer o aspirar porque es que barrer tampoco porque vuelas el pelo mejor aspirar. O estás aspirando a la casa todos los días o no hay manera. Entonces cogimos el rumba y te quita muchísimo trabajo. Los fines de semana hay que hacer limpieza a fondo, lógicamente, ¿no? Hay que pasar bien la estiradora porque esto, que da que no, pues a las esquinas no te llega. O debajo del sofá o hay ciertos sitios, pues evidentemente que no llega el rumba. Pero para hacer un mantenimiento semanal, para mí ha sido la mejor inversión. Entonces funciona muy bien. El rumba, la verdad que yo lo recomiendo, ¿vale? Sobre todo con perros o con gatos o lo que sea. Pasa por encima de las alfombras y de todo, ¿vale? Que lo sepáis. Las alfombras de pelo largo, no. Pero estas que son así de pelo corto y tal, sí. No hay ningún problema y pasa por encima de ellas y las aspiro igual de bien y de todas. Así que genial. Y lo siguiente de lo que os quiero hablar es de su cama, ¿vale? Me da mucha pena levantarle. Pero bueno, yo es, más o menos lo veis aquí. Es una cama rectangular en color pez. Nosotros la habíamos comprado. Esta cama mide 1,20 de largo, ¿vale? Por un metro me parece que era de ancho, ¿vale? Es una cama muy grande. ¿Por qué compramos esta cama? Porque Leo había destrozado ya dos o tres camas que le había comprado. Las típicas camas que te pueden vender en el Kiwoko o en una tienda esta de toda 100 o lo que sea, que te venden de todo. ¿Vale? Las típicas camas de animales enormes. Que tienen el puma por dentro, ¿vale? Leo llevaba ya de esa cama, llevaba tres camas. ¿Vale? Tres tipos no, tres camas. Cada cama me costaba, me parece que si no recuerdo mal, era 19,95. ¿Vale? Llevaba tres. Por lo tanto me gasté al final en camas en cuestión de un año como 60 euros al final. Así que me cansé y empezamos a buscar una cama que fuese duradera. Esta cama es sobre todo la que quería de polipiel. ¿Por qué? Por los pelos. ¿Vale? Me diréis, es que tienes un golden y es que es lo que hay, es que son los pelos. Vale, pero si puedo evitarlo con ciertas cosas o puedo comprar cosas que le vayan mejor o lo que sea, pues ¿por qué no? Y compramos esta cama al final que es de polipiel. No se le quedan los pelos pegados. Se puede limpiar con un paño húmedo. Se queda la cama como nueva y es ya que nos pusimos es viscoelástica. ¿Vale? Vi que las camas viscoelásticas para perros era para perros ya que son mayores, que tienen problemas en las articulaciones y tal. Pero bueno, había 10 euros de diferencia, ¿vale? Con una cama normal. Es desmontable, ¿vale? Tiene aquí su cremallerita y todo. Y la cogimos en... No me acuerdo el sitio, ¿vale? Voy a intentar buscarlo y igual os lo pongo abajo en la cajita de información. Pero es verdad que no me acuerdo del sitio. Fue en una casa de colchones. Eso sí que lo sé. Que fue en una casa de colchones. Y nada, entonces nos enviaron una casa así enrolladito y igual. Igual lo compramos por internet, pero lo enviaron así enrollado y tal. La cama en sí nos costó como 70 o 70 y pico euros. ¿Vale? Pero no he vuelto a comprar ninguna otra cama. Esta cama tiene un año o año y pico. Y no he vuelto a comprar ninguna otra cama y no tiene nada. O sea, es verdad que Leo no muerde la cama, ¿vale? No muerde las camas ni nada de eso. Pero no tiene nada. No tiene ni un arañazo ni nada. La verdad que yo estoy encantadísima y súper contenta. Súper, súper contenta. Bueno y este ha sido todo mi vídeo sobre los productos que yo uso con Leo. Espero que os haya gustado. Y nada, aquí me quedo con mi ambiente navideño. Si os ha gustado, manita arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!